Había una vez una mosca fosca que vivía en el bosque. Harta de zumbar y dar vueltas sin parar, decidió hacerse una casa. Podré dormir en la cama, podré estar muy calentita, preparar ricos pasteles y recibir mil visitas. Y manos a la obra, la mosca fosca construyó una bonita casa. Para inaugurar su hogar, preparó una rica tarta de moras. Su aroma se esparció por todo el bosque y puso siete banquetas y siete platos en la mesa. No cabía nada más. Al poco rato, llamó a la puerta el escarabajo. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca. Celebro una fiesta para inaugurar mi nuevo hogar. ¿Y usted quién es? El escarabajo carcajo. El que anda hacia arriba y hacia abajo. ¡Qué bien huele! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el primero en llegar! Y muy contentos los dos, decidieron merendar. Pero cuando iban a empezar, pasó por allí el murciélago. Miró la casa, olisqueó la tarta y llamó a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca y el escarabajo carcajo. ¿Y usted quién es? El murciélago piélago, que vive en el archipiélago. Tengo hambre. ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el segundo en llegar! Y muy contentos los tres, decidieron merendar. Pero antes del primer bocado, pasó por allí el sapo. Olió la tarta y le entró una hambre tremenda. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo y el murciélago piélago. ¿Y usted quién es? El sapo castrapo, con pajarita de trapo. ¡Qué bien huele! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el tercero en llegar! Y muy contentos los cuatro, decidieron merendar. Mas cuando iban a comenzar, pasó por el bosque la lechuza. Vio la casa, oyó la fiesta y se acercó. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago y el sapo castrapo. ¿Y usted quién es? La lechuza trapuza, con mi bolso de gamuza. ¡Vaya fiesta! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es la cuarta en llegar! Y muy contentos los cinco, decidieron merendar. Pero cuando iban a empezar, pasó por allí la raposa. Olió el pastel y se animó a entrar. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago, el sapo castrapo y la lechuza trapuza. ¿Y usted quién es? La raposa chistosa. Me río por cualquier cosa. ¡Qué tarta más exquisita! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es la quinta en llegar! Y muy contentos los seis, decidieron merendar. Pero cuando iban a probar el pastel, pasó por allí el lobo. Con el aroma del dulce, se le hizo la boca agua y llamó a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago, el sapo castrapo, la lechuza trapuza y la raposa chistosa. ¿Y usted quién es? Yo soy el lobo rebogo. Mi nariz es como un globo. ¡Qué pastel tan suculento! ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! ¡Es el sexto en llegar! Y muy contentos los siete, decidieron merendar. Cuando por fin iban a probar el pastel, apareció por allí el oso. Llevaba toda la tarde buscando moras y no había encontrado ninguna. Vio la casa, oyó la fiesta y pensó. ¿Por qué no me han invitado? ¿Acaso se han olvidado? Y llamó a la puerta. ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca, el escarabajo carcajo, el murciélago piélago, el sapo castrapo, la lechuza trapuza, la raposa chistosa y el lobo rebogo. ¿Y usted quién es? Yo soy el oso chispero, muy glotón y pendenciero. Y el rico dulce de mora me lo comeré ahora. ¡Niam! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado de un bocado.